Nosotros queremos involucrarnos contigo, nosotros queremos ser parte de tu familia, nosotros queremos trabajar contigo, nosotros queremos acompañarte en la educación con tus hijos. A nivel nacional poseemos 415 casi. Tenemos un equipo hermoso aquí que trabajamos juntas con la familia. ¿Qué hacemos? Entrenar a los padres. ¿Para qué? Para que se diviertan, para que jueguen, para que el niño crezca en un ambiente afectivo adecuado, que lo ayude a desarrollarse como un individuo sano en cuanto a su autovaloración, a su autoestima, acompañamiento a hogares, salud y nutrición y salud emocional. Todos esos ingredientes unidos son los que van a alimentar a estas familias. Tratamos de levantar un individuo que no sea violento, con una valoración personal estable. Es un niño totalmente independiente, es un niño que actúa diferente a un niño que no ha asistido al centro CAF. Vamos a tener logros, claro que sí, la diferencia va a salir. Tiene que salir porque se está sembrando y si se siembra bueno, se cosecha más bueno.